La artritis reumatoide Mejores opciones de tratamiento La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que suele afectar el revestimiento de las articulaciones más pequeñas, como los dedos de manos y pies. Con el tiempo, puede incluso afectar a las rodillas, los tobillos, los codos, las caderas y los hombros. Eventualmente, puede resultar en la erosión ósea y deformidad de las articulaciones. Es más común en mujeres que en hombres. Por lo general se diagnostica en personas mayores de 40 años de edad, sin embargo, los adultos más jóvenes e incluso niños pueden tener. Otros factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, factores ambientales como el tabaquismo, la exposición al mineral de sílice y la enfermedad periodontal crónica. También conocido como RA, artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca por error el revestimiento de las membranas que rodean las articulaciones, sin obvia. No se sabe lo que se inicia este proceso. Los síntomas de la ARVANI vienen. Cuando los tejidos del cuerpo se inflaman, la enfermedad está activa y conduce a síntomas que incluyen dolores musculares y de las articulaciones, hinchazón, rigidez matutina, y la fatiga. Cuando la inflamación del tejido disminuye, la enfermedad está inactiva y los síntomas desaparecen. No se conoce ninguna cura para la ARV. Sin embargo, los medicamentos, así como muchos remedios caseros pueden aliviar los síntomas y proporcionar un alivio. Tratamiento. Los medicamentos. Los tipos de medicamentos recomendados por su médico dependerán de la gravedad de sus síntomas y cuánto tiempo usted ha tenido la artritis reumatoide. AINE. Los fármacos antiinflamatorios no esteroides, AINE, pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. Los efectos secundarios pueden incluir zumbido en los oídos, irritación del estómago, problemas del corazón y el hígado y los riñones. Esteroides. Los medicamentos corticosteroides, reducen la inflamación y el dolor y reducen el daño articular. Los efectos secundarios pueden incluir adelgazamiento de los huesos, aumento de peso y la diabetes. Los médicos a menudo recetan un corticosteroide para aliviar los síntomas agudos, con el objetivo de disminuir gradualmente la medicación. Terapia. El terapeuta también puede sugerir nuevas maneras de hacer las tareas diarias, lo que será más fácil en sus articulaciones. Por ejemplo, si los dedos están doloridos, es posible que desee para recoger un objeto utilizando los antebrazos. Cirugía. Cirugía de la artritis reumatoide puede implicar uno o más de los siguientes procedimientos. Sinovectomía. La cirugía para extirpar la membrana sinovial inflamada. Sinovectomía se puede realizar en las rodillas, los codos, las muñecas, los dedos y las caderas. Reparación del tendón. La inflamación y daño en las articulaciones pueden causar los tendones alrededor de la articulación se aflógen o se rompen. El cirujano puede ser capaz de reparar los tendones alrededor de la articulación. Fusión de la articulación. Quirúrgicamente fusión de una articulación puede ser recomendado para estabilizar o relinear una articulación y para aliviar el dolor cuando un reemplazo de la articulación no es una opción. El reemplazo total de la articulación. Durante la cirugía de reemplazo de articulaciones, el cirujano elimina las partes dañadas de la articulación y se inserta una prótesis hecha de metal y plástico. Medicina alternativa. Taiki. Esta terapia de movimiento consiste en ejercicios suaves y estiramientos combinados con la respiración profunda. Aceite de pescado. Algunos estudios preliminares han encontrado que los suplementos de aceite de pescado pueden reducir la artritis reumatoide dolor y rigidez. Ejercicio. El ejercicio regular es uno de los primeros pasos que debe tomar para combatir los síntomas de la artritis reumatoide. El ejercicio le ayudará a reducir la fatiga, fortalecer los músculos y aumentar el rango de movimiento. Además, se reducirá el riesgo de desarrollar osteoporosis y ayudar a combatir la depresión, que puede emplagar cualquier persona a hacer frente a la AR. Tres tipos de ejercicio son muy útiles. Los ejercicios de rango de movimiento se debe hacer por lo menos 30 minutos al día. Los ejercicios de fortalecimiento se debe hacer dos o tres veces a la semana. Resistencia a ejercicios, cardio o aeróbicos, debe hacerse por lo menos 30 minutos, tres o cuatro veces a la semana. Si es necesario, consulte a un experto acerca de cómo iniciar un programa de ejercicios y qué tipos de ejercicios que se pueden hacer y evitar. Compresas calientes y frías. Alternando compresas calientes y frías también puede ayudar a lidiar con los síntomas de la artritis reumatoide. Mientras que una compresa caliente reducirá el dolor mediante la relajación de los músculos y las articulaciones doloridas, una compresa fría será aliviar el dolor y reducir la hinchazón de las articulaciones y la inflamación. Envuelva una bolsa de agua caliente en una toalla para la compresa caliente. Envolver algunos cubitos de hielo en una toalla fina para la compresa fría. Coloque la compresa caliente sobre la zona afectada durante unos tres minutos. Quitarlo e inmediatamente poner la compresa fría en su lugar durante aproximadamente uno minuto. Repetir el proceso durante 15 a 20 minutos varias veces al día hasta obtener alivio. También puede utilizar estas compresas separado. Evitar las compresas calientes si el área afectada es de color rojo, caliente e irritada. No utilizar la terapia de fríos si tiene problemas circulatorios. Masaje Cuando se hace correctamente, el masaje puede relajar los músculos rígidos y proporcionar alivio del dolor debido a la artritis reumatoide. El masaje estimular la circulación sanguínea, que es importante para aliviar las molestias y la inflamación. Añadir 10 gramos de alcanfor a 1 taza de aceite de mostaza y calentarlo hasta que el alcanfor se disuelva completamente. Deje que el aceite se enfríe y luego lo utilizan para masajear el área afectada con movimientos suaves. También puede agregar unas gotas de aceite de lavanda para un poco de aceite de oliva caliente y lo utilizan para masajear el área afectada con movimientos suaves. Puede masajear el área afectada dos o tres veces al día durante unos minutos cada vez. Evitar el masaje si las articulaciones y los músculos se sienten demasiado tierno. Consejos Por lo menos una vez al día, mover las articulaciones afectadas a través de su rango completo de movimiento. Sin embargo, no se exceda o puede causar dolor. Evitar situaciones que genere tensión en las articulaciones. Aprender a utilizar partes de su cuerpo de tal manera que reduce el estrés en las articulaciones. Use herramientas y dispositivos para llevar a cabo las tareas y actividades diarias con facilidad. Descansar cada vez que sienta la necesidad. Evite mantener las articulaciones afectadas en la misma posición durante mucho tiempo. Mientras que en el trabajo, asegúrese de tomar un breve descanso cada hora. Si usted tiene sobrepeso, bajar de peso le ayudará a sentirse mejor las articulaciones. Siga una dieta saludable. Asegúrese de obtener suficiente vitamina D, vitamina C, hierro, calcio, potasio, magnesio y ácidos grasos omega 3. Dejar de fumar para reducir el riesgo de complicaciones de la artritis reumatoide. Dejar de beber ya que puede empeorar su condición. Mantener una actitud positiva y pensamientos para distraer su cerebro que sienta dolor. Unirse a un club de la risa para reforzar el sistema inmune y aumentar la capacidad de manejar el dolor. Comer algunas conservas, congelados o frescos cerezas en una base diaria. Tome un baño o una ducha caliente en agua caliente durante 10 a 15 minutos antes de ir a la cama para disfrutar de un sueño profundo. Beber dos a tres tazas de té verde al día. Las técnicas como la hipnosis, la imaginación guiada, la respiración profunda y la relajación muscular se pueden usar para controlar el dolor. También puede probar la acupuntura para reducir el dolor y ayudar a su cuerpo a relajarse.